Muy bien Bueno, vamos a visitar a... A ver si van a ir del piano acá Estoy de la caja peruana Y... Va a tener que hacer un par de movidas primero Hoy, Chiri Vuelta Chiri Con la hora, Chiri Yaaaaaay Chiri, Chiri ¡¡yaaaaaay!!! ¡Vamos! 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 ¡Estás matando la arte, loco! ¡Estás matando la arte! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Gracias a todos por se utilicen estos vídeos... Más clara vamos a la banda de la luz. Siempre ágil. ¿Se pueden bajar un poquito las luces, por favor? Así vamos con el Perú, bien de abajo. Voy a arrancar acá mi amigo, el Perudo. chau ¡Gracias! 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 ¡Vadalo! ¡Vadalo! ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!